Pues buenas tardes a todos, soy Traxxon y ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar un poco largo y tendido, porque me apetece principalmente, lo que podría tener España, la península ibérica, un poquito en el nuevo DLC de Europa 64, que en principio se iba a revelar ayer el nuevo DLC, pero al final parece que lo van a revelar el día 6 de marzo, como siempre nada de esto está confirmado, pero yo creo que sí que va a estar bastante confirmado, que va a ser el nuevo DLC el anuncio del equipo de Europa 64 para el 6 de marzo, así que en ese aspecto estad atentos. Y bueno, ya nos han confirmado la semana pasada que el martes que viene, perdón por tanto lío, pero el martes día 21, Pavia, que es uno de los apoyadores del juego, va a presentarnos el nuevo contenido que llega a la península ibérica con el siguiente DLC, ¿no? Muchos de vosotros diréis, pero bueno Traxx, si ya tiene la península ibérica un DLC, ¿no? Tiene el DLC de Golden Century, que es centrada en la península ibérica y en el norte de África. Bueno, el debate de si está bien que vendan dos árboles de misiones distintos en varias veces, etc., no es el objeto de este vídeo, ¿vale? Pasa lo mismo un poco con Francia la semana pasada, no vamos a hablar de eso en este vídeo, vamos a hablar simplemente de qué creo que va a haber en el nuevo DLC para España, sobre todo para la península ibérica, ¿no? Y quiero empezar diciendo una cosa, y es que si bien, como digo, España ya tiene un árbol de misiones propio, creo que, al menos desde un punto de vista teórico, estaría bastante bien, que con el nuevo árbol de misiones, pues no sea como tan... es que no sabría cómo decirlo, no quiero que sea descalificativo, porque creo que no está mal el árbol de misiones a nivel mecánico, a nivel jugable, obviamente siempre podría ser un poco más ambicioso, pero tiene cosas que son como un poco bestias, quiero decir, por ejemplo, mirad esta misión, los monos han disfrutado de esta paciencia durante siglos, expulsémoslos y reclamemos a Andalucía para la corona de Castilla, en plan, es como una perspectiva rara de la historia española, tenemos esta, el resto de Europa nos mira con desaprobación porque parece que albergamos la herejía entre nosotros, devolvamos a nuestros invocados hermanos a la fe verdadera, quiero decir que son como puntos de vista un poco extraños, los nativos del territorio, los nativos del territorio recién descubierto de la española, son amistosos, agradables y, lo más importante, crédulos, traigamos un mayor contingente de Castilla a nuestras tierras y reclamamos esta región para nosotros, digamos que, en sí, el árbol de misiones de Castilla al menos, es que el de Aragón no lo recuerdo como tan bestia, pero el de Castilla al menos creo que podría recibir cambios un poco en este aspecto, al menos desde un punto de vista de, creo que el juego puede dar lugar a, a ver cómo lo explico esto, pues que no quiero generar debates, pero yo creo que el juego podría dar lugar como a dos caminos, dos formas de construir un poco la península ibérica, que creo que serían muy chulas, dos formas que han estado presentes en la historia de España, ¿no? Por ejemplo, una especie de camino más, vamos a decirlo, federalista y otro más centralizador, más estilo Borbón, ¿no? O sea, vimos la semana pasada del cambio en la historia de Francia, ¿no? Esa pugna, ¿no? Entre la concentración del poder en la figura del rey y quizá eso sería algo guay que estuviera presente en la península ibérica de alguna manera, ¿sabéis? Y no sólo en cuanto a la concentración en la figura del monarca o que se pudiera representar, pues quizá de otra manera, el reino de Aragón, ¿no? Con esos, ese conjunto del reino de Valencia, el reino de Aragón, etcétera, pues esa corona conjunta que era la corona de Aragón, que estaría muy chulo, pero también podría dar lugar, por así decirlo, a enfocar el país de varias maneras, por ejemplo, un camino más, más severo con las religiones que no fueran la católica, pues un poco lo que ya está representado aquí, ¿no? En plan, hay que convertir la península, así o sí, pero me daría también como un camino de tolerancia y esto lo sugería Will Moran, a eso os lo puedo enseñar, lo sugería Will Moran en Twitter, que por ejemplo los Estados Unidos tienen una idea muy interesante que creo que encajaría con España, que sería un poco la libertad de conciencia, ¿no? O sea, un poquito esa libertad de religión que está representada en el juego con la mecánica de más tolerancia, o quizás simplemente un poco las ideas humanistas católicas, ¿no? De... aunque luego a la hora de la verdad no se aplicaran, pero la idea de todo el mundo es un ser humano, tiene que tener derechos, ese tipo de cosas, pues estaría bien que de alguna manera el árbol lo reflejase, ¿no? Esto ya lo digo desde un punto de vista teórico, ya no sé si va a haber algo en este estilo, quizás algo demasiado profundo como para atacar el juego, pero viendo un poco pues esa pugna que nos han presentado en el caso de Francia, o lo que vimos hace un par de semanas en el caso de Rusia, ¿no? Con todo el tema de la lucha de la servidumbre, pues estaría muy chulo ver algo de ese estilo introducido en la península ibérica, ¿no? Dicho lo cual, tenemos alguna información oficial, quizás que nos ha pasado en privado todavía, que he estado comentando en los foros españoles algunas cosillas sobre cómo va a ser el contenido de España, pincelazos muy ligeros, obviamente como digo, el martes que viene vamos a conocerlo todo, lo que nos quieran contar, y por supuesto, estar pendientes del martes que viene, ¿no? Pues para ver exactamente qué nos cuentan, y en ese aspecto también ver si tenéis algún tipo de feedback, pues obviamente yo os animaré personalmente a que os hagáis una cuenta en el foro y se lo pongáis a allí, a Pavia y a quien más esté ayudando con el diseño de nuevo contenido, pues para dar vuestro feedback, ¿no? Porque por ejemplo, puse en Twitter qué pensabais, ¿no? Y algunos decían, por ejemplo, pues bueno, sería quizá buen momento para reubicar... Bueno, ahora veremos los tuits, ¿no? Pero sería buen momento para arreglar, por ejemplo, los nombres de algunas provincias, pero han dicho, por ejemplo, que no van a no van a tocar tema de nuevas provincias, tema de nombres de provincias, etcétera, no al menos con este DLC. Creo que sigue siendo un poco el objetivo de Paradox el tema de pulir bugs, el tema de seguir cuidando un poco el rendimiento del juego antes de dedicarse un poco a expandir, por supuesto. Decir también que espero yo que este no sea el último DLC de los juegos, espero que tengamos al menos un par más, ¿no? Cubriendo la región de América y un poquito la región de Oriente Medio, que estaría guay. Vamos a echar un vistazo, por tanto, a lo que he estado comentando Pavi en los foros, ya que pensáis vosotros, que como digo, es el encargado del nuevo contenido, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Bizkit Segundo, que dice, ¿podrías hacer un pequeño adelanto de lo que se piensa hacer con España? No debería hacer spoiler, la verdad, aunque podemos debatir un poco sobre el posible contenido que os gustaría ver como feedback temprano, y además voy a estar metiendo mano a algunas cosas de aquí al martes. Obviamente, hoy es viernes, ¿no? O sea, ya hay poco margen de maniobra, pero bueno, creo que siempre se ven comentar estas cosas. Aquí Malatesta, por ejemplo, nos habla del desastre de las comunidades, que podría ser un poquito mejor, se me ocurre, meter un tipo de rebeldes específicos como hay para otros países y que no ha sido un aumento del riesgo de rebelión, o por lo menos como desastre nacional y no como evento. Dice Pavia que no hay cambio respecto al evento de las comunidades, que lo ha revisado un poco, pero que el hecho de que fuera un desastre sería lo más histórico, pero no termina de encajar a nivel jugable con el juego, ¿no? Bizkit aquí nos pregunta algo que yo creo que estaréis bastante más interesados, y es que dice que tanto Francia, Rusia, el Reino Unido, Rusia, son picadoras de carne, ¿no? Me hace mucha gracia la expresión, en plan, son auténticas máquinas de matar en la época del EU4, pero que le sorprende cómo abrimos el juego cuando debería ser más fuerte, precisamente Castilla-España, lo dice Sendai esto también, no sea tan fuerte, ¿no? Entonces Pavia dice que precisamente le vamos a meter contenido en este sentido, de hacerlo más competitivo respecto a otros países en cuanto se forme España. Esto da pie, yo creo, a pensar un par de cosas. En primer lugar, da pie a pensar que el foco principal, que yo creo que es lo que más sentido tiene, un poco viendo lo que se ha hecho con Francia, etcétera. Es que yo creo que la idea es que el árbol de misiones, por ejemplo, acompañe al jugador desde principios de la partida hasta el final. No sé si va a ser tan bestia como lo que se ha hecho con Francia, ¿vale? Pero en cualquier caso, yo sí que espero que en el momento en que se forma España, que obviamente sabéis que hay misiones nuevas ya, tenéis las misiones del siglo de oro, pues que haya incluso alguna que haya más contenido en ese aspecto. Quizá revisten las ideas de España también, ya veremos, ¿no? O sea, en ese aspecto es un poco más difícil de predecir exactamente en qué sentido van a ir, pero sí que parece que España va a ser más fuerte con el siguiente DLC, lo cual tiene sentido porque obviamente pues Francia va a ser una auténtica locura con el nuevo DLC y aún va a ser más bestia con... en comparación, o sea, quiero decir que si Francia iba a ser muy bestia, pues quedaría un poco pocho que fue un poco más débil, ¿no? Bueno, sinceramente aquí habla un poco de la inteligencia artificial, parece que están trabajando un poco en ese aspecto. Dice que se hizo grandes cambios en la versión 1.34, pero que están intentando también dedicarle tiempo con la 1.35 porque están introduciendo bastante contenido nuevo. Y luego responden también a varias preguntas ayer, ¿vale? Ya terminamos con esto así rápidamente. ¿Qué me gustaría ver? Marines, retoques en bienes comerciales de algunas provincias, algunas misiones nuevas, eventos históricos relacionados con el gran capitán y sus reformas, creación de los tercios, sistema de decadencia. El sistema de decadencia, recordad que es algo que han introducido con el Imperio Otomano. Esto pasa mucho con muchos sistemas de... cuando hacen el paradoxo de estas cosas, que es como introducen un nuevo sistema para un país y todo el mundo es como, oh my god, esto podría aplicarse a tantos países, ¿no? En el CK3 fue brutal cuando sacaron al DLC de Iberia, que era como el sistema de la contienda se puede aplicar a muchas regiones, ¿no? Y bueno, dice Paradox que quiere darle como su propia región, ¿no? ¿Este año es un jugable actualizado de 1492? Sinceramente, no creo, aunque supongo que lo responde ahora esto Pavia, pero ya he dicho Paradox que se han vuelto bastante anti... anti fechas de inicio, porque al final la gente juega principalmente con una fecha de inicio. De hecho, me sigue alguien de tinto en Twitter, que no sé exactamente ahora quién es, pero creo que es como un diseñador de algo, no sé decir, pero él mismo decía que son un dolor de muelas las fechas de inicio y que más allá de la de 1444 se juegan en 1476, perdón, en 1776 por el logro de Estados Unidos y poco más. Pero si os fijáis realmente en los últimos juegos de Paradox, en el CK3, en el Joy 4, apenas hay fechas de inicio ya porque dan por sentado que los jugadores solo juegan principalmente una y estoy muy seguro de que cuando salga el EU5 tendremos una o dos fechas de inicio, ¿no? En la que por cierto está la Bizancio, eso ya lo dijo Johan, o sea que antes de 1453. Dice que van a cubrir varias de estas cosas, aunque no todas. No van a actualizar escenarios como se dan en el de 1444. Pavia, papi, le das mucho pie a la gente de Españita con esto, Españita lo otro, ¿qué hay de lo mío? Necesito una comanchería grande y poderosa hasta bien entrada del siglo XIX. Esto es otro tema, ¿no? Que América pues sí hay un poco dejada de la mano de Dios. Y bueno, dice que es algo que quieren cubrir en el futuro, que no es el foco de este DLC. Como bueno, ya nos oliamos un poco, yo creo que ya no pilla nadie por sorpresa esto. Tampoco... en cierta medida, es que este totalmente deja de contenido americano, pero obviamente sí que necesitan una visita. Yo creo que la región que con más urgencia necesitan una visita es América, ¿no? Sin duda alguna. Pero bueno, eso que lo tienen en mente, ¿no? Bueno, esto aquí habla un poco de historia paradoxiana. Dicen aquí, por ejemplo, de introducir algún desastre nuevo. Dice que no ve la forma sencilla de portearlo con un desastre. Etcétera, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que aquí ya donde nos podemos flotar las manos, dice, y luego que los tercios sean los espacios marines de la época, ¿eso para cuándo? Añadece una unidad especial como los que dicen los túrbicos que se puedan reclutar de forma limitada y con manos. Y sonríe pavía, ¿no? Pues yo creo que esto, obviamente, yo creo que confirma que los tercios van a ser la unidad especial de España. Supongo que de Portugal también, porque había tercios portugueses, si no me equivoco, o al menos algún tipo de unidad. En ese aspecto, recordad que actualmente ya hay varias unidades especiales. Están los kawa para Etiopía, genizados por los otomanos, Rusia tiene los estrelship, Japón tiene los samurái, China, no recuerdo si tenía algo ahora mismo, Francia va a tener los mosqueteros y Castilla va a tener los tercios, entiendo, ¿no? Castilla, perdón, España. Yo, no sé hasta qué punto los tercios, y aquí ya, los que sepáis más de la historia me podréis corregir, rollo si eran más una tropa generalizada, rollo era el ejército estándar, o era una tropa más reducida pero mejor entrenada. A donde quiero llegar con esto es que no sé hasta qué punto, porque ya sabéis que las unidades especiales pagan un poco por tamaño, la idea normalmente es que las unidades especiales sean pocas pero más poderosas o más caras. Con los mosqueteros la semana pasada vimos que va a ser una tropa mucho más extendida en cantidad, pero van a ser menos poderosos. Entonces quizá con España esté ahí, o sea, no sea una tropa de élite, pero no sea una tropa tan generalizada como los mosqueteros pero sea un poco mejor. Entonces yo creo que va a ser algo así, ¿vale? Entonces, bueno, así en resumen. Bueno, vamos también a ver qué habéis opinado vosotros por Twitter porque yo creo que esto era interesante y ya resumo un poco y doy un poco mi idea de lo que creo que puede acabar pasando. Yo preguntaba un poco qué queríais ver en el juego. Claro, aquí me decía Miguel, por ejemplo, que iba a anunciar el día 16 la fecha de salida, luego se vio que era el día 6. Algo relacionado con el carácter múltiple de una MH y los intentos de centralizar. Creo que es la monarquía hispánica a la que hace referencia. Como digo, creo que es buena idea, ¿no? Profundizar un poco esa idea de una monarquía universal, distintas coronas unidas, catolicismo, tal, etc., ¿no? Vamos a especular. Revolca las naciones coloniales. Lo dudo mucho. En plan, no creo que sea hasta el foco del DLC para nada. O sea, no creo ni que vayan a tocar nada. Tocaron las naciones coloniales un poco... ¿Con qué DLC fue, tío? Y es que me parece tan fumado esto. ¿Con Leviatán puede ser? Que introdujeron tres tipos de naciones coloniales. Ya no lo sé. Unidad especial, los tercios. Yo creo que esto está confirmado. Eventos de Carlos V y poder entrar en el siglo Imperio si se convierte en emperador. Veo algo en este estilo, sinceramente. Nuevos eventos. Lo veo muy viable. Es algo que están presentando en todos los diarios de desarrollo de contenido para los países. Nuevos eventos. Unas reformas de gobierno también en este aspecto. Yo imagino que... Quizá castillano. Pero imagino que al menos Aragón sí que tendrá una reforma de gobierno. Quizá intentando representar un poco ese estatus especial que tenía el reino de Aragón. Ese elemento diferenciador. Portugal, sinceramente. No sé hasta qué punto se le pueden meter cosas. Si soy sincero, entonces con Portugal estoy como más expectante. Como digo, tengo un poco más idea de qué me gustaría ver con Castilla y con Aragón que no tanto con Portugal. Que yo imagino que Portugal también va a recibir cosillas, eh. Pero no lo sé. ¿Más eventos en la Guerra Civil? ¿Cuál de todas? ¿No ves hasta partir de 1550 con la inflación de las flotas de India? Realmente ahora puedes stackear un montonazo de modificadores de... Un montón de modificadores para aumentar las flotas de India. Si no recuerdo mal... Tienes como la maravilla. No preguntéis en este canal cómo se consiguió que se introdujera el historial en el juego. Pero bueno, tienes esto. Creo que tienes también... Una... Una de estas cosas. No sé si tienes también una carga o algo de estas especiales. Bueno, no puedo hacerlo. No sé si aquí podías meter algo también. Desgaste de la flota es lo que daba especial. Ah, mira, eficacia que hace de piratas. Eso estaba guay. Luego recordad también que yo creo que en el siguiente parche van a tocar esto de... De las ambiciones estas. Lo cual tiene sentido. Igual podemos tener algún cambio en este aspecto. Yo creo que veremos nuevo. Flexibilizar un poco esto. Que no sea como tan... Tan severo. Y no sé, supongo que con ideas... Yo creo que con políticas combinando grupos de ideas aumentabas también el tamaño de la flota. Recordad que en los grupos de ideas también... Nos irán por ahí un poco los tiros. Pero bueno, ya lo puedes aumentar un montón. En plan... Tampoco veo necesario que lo tengas que aumentar más. Me encantaría que le dieran más juego o misiones a León. Así que tengo que esperar y ver qué será. Claro, aquí entra una duda. Que yo creo que esto es un trabajo... Un poco trabajo hercúleo. Porque... Si lo piensas fríamente... Si te pones a meterle contenido a la península ibérica... Es que hasta qué punto metes contenido, tío. Porque quiero decir... ¿Qué piensas? En Galicia y León, por ejemplo. Y Cataluña como liberables. Y que tengan su propio contenido. Creo que es llegar un poco... A un extremo un poco de fumada. Con los países iniciales yo creo que hay un montón de trabajo. Tienes lo de Aragón. Tienes lo de Navarra. Navarra, por ejemplo, otro día... Leí en Twitter a alguien que... Que Navarra como que el árbol de misiones le aflojo. Y tío, sinceramente, Navarra... Tienes el logro este de... No me acuerdo por el tag de Navarra. Tienes el logro este de la gloria vasca que está muy guapo. Pero es que el árbol de misiones está plenamente orientado a que consigas ese logro. Entonces, claro. Tampoco sé hasta qué punto diría yo. Pues sí, Navarra necesita contenido. Quiero decir... Yo si me pusiera en modo... Objetivo. Lo que haría un poco es... Quizá actualizar un poquito los árboles de Navarra y Granada. Y centrarme un poco más en Aragón, Castilla y Portugal. Quizá intentar... Quizá sería algo interesante también, ahora que se me ocurre. Tratar de diferenciar un poco el estilo del juego de Castilla y de... Y de Portugal. Que obviamente son distintos porque juegan como papeles un poco distintos. Pero... No dejan de ser megavistas colonizadoras que no se diferencian mucho, quizá. Así como Aragón tiene toda esa vertiente europea, mediterránea, del Mare Nostrum, etc. Que está muy guapo. Esa partida está guapísima también y la recomiendo un montón. No está que... O sea, yo creo que el objetivo principal del DLC, sinceramente. O el objetivo principal del contenido nuevo va a ser sobre la idea de la formación de España. Y yo creo que el propio Pavia lo ha mencionado así, ¿no? Como... Como el objetivo un poco es que el país sea mucho más potente una vez se forma España. Que tampoco se tarda tanto en hacer. Pero yo creo que los tiros van a ir un poco más por ahí que no tanto el contenido que pueda tener originalmente Aragón, Granada, etc. ¿Me entendéis, no? Pero bueno, oye, que ojalá todo lo que cambien y todo lo que introduzcan nuevo es bienvenido. Faltaría más. Me encantaría que le dieran más juego a las Misiones de León. Bueno. Me encantaría ver una rama del Sacro Imperio y combatir la Reforma. Al final fue Carlos I el que tuvo que enfrentarse a ella históricamente. Esa es otra cosa que me gustaría aprovechar para mencionar. Y es que... Curiosamente, yo creo que va un poco también en este sentido de la mala fama que tiene el catolicismo históricamente o algo. Pero, por ejemplo, en este juego Abrazar la Contra Reforma... Solo el hecho de la idea de que te quita progreso tecnológico como diciendo... Hostia, es que si eres protestante avanzas más tecnológicamente que si eres católico. Es como un poco... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que es como el tipo de cosas de las que yo creo que estaría bien que el EU4 se fuese alejando un poco. Pero bueno. Ojalá. Quizá más Misiones respecto a la presencia en Europa. Guerras contra Francia y Inglaterra. Remenaza a Turca. El árbol de Castilla se basa en colonizar. Y el de Aragón en darle caña al Mediterráneo. Y se queda un poco... Bastante cojo. Me gusta mucho la idea que propone aquí Daniels. Creo que es muy, muy buena idea. Pues espera. Espero que los... Tienen los mosqueteros y tienen los buffos... A partir del 17 están de Capacayda y van de derrotendorot. Una unidad especial. Vale. Creo que la unidad especial está garantizadísima. Creo que el comentario que más me gusta es este, ¿eh? So far. Cualquier conquista en Italia entre el siglo XIX en la que España o Francia participen podría ver hacer que el otro entre en el bando contrario. O sea, esto estaría muy guapo. Un sistema de las guerras italianas como más profundo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál era? ¿El libro de Maquiavelo, tío? Había un libro de Maquiavelo que empezaba cagándose en la puta madre de Fernando... Fernando el Católico. En plan, la manía que le tenían algunos italianos a Fernando el Católico era loco, ¿eh? De hecho, no sé incluso si para Maquiavelo uno de... La idea del príncipe era un poco Fernando el Católico. De la manía que le tenían, ¿eh? El de Aragón está bien, pero es verdad que el de Castilla... España se olvidará completamente de Europa sin casi eventos. Únicamente es conquista en Católico, conquista en Italia. Pues mira, yo creo que en este aspecto pueden mejorar totalmente, vamos. Ya digo, el de Aragón... Yo no tengo mal recuerdo del de Aragón, ¿eh? De mis partidas con Aragón. Lo recuerdo muy divertido. El de Portugal es que tampoco se lo voy a decir. Porque aquí, obviamente, lo principal... Joder, es bastante gordito, ¿eh? Está bien, tío. Bueno, polios de vino. De Portugal igual está bien. Quizá el de Castilla es el que más flojo está a día de hoy. También en Castilla... No sé. Tengo curiosidad, tengo ganas. Chicos, tampoco me quiero alargar más. Realmente creo que hemos cubierto bastante sobre que podría... Tirar todo esto. Dime un poco que os gustaría ver. Obviamente, todo dentro del tema de lo razonable. Y como digo, el martes saldremos dudas. O sea que, máxima expectación el martes. Tengo muchísimas ganas de que llegue ese día. Y como digo, día 6 de marzo, anuncio oficial de la expansión, ¿vale? Sobre el papel, ¿vale? Esto es especulación como siempre, pero... En plan, llevo muchos años cubriendo esta empresa. Van a hacer 10 años, mínimo. Entonces... Cuando el río suena, agua lleva, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.